La violencia machista no son solo golpes. Los jóvenes palentinos salen a la calle para denunciar que cada vez está más presente no solo la violencia física sino también la psicológica. Lejos de erradicarse, cogen fuerza actitudes machistas y controladoras entre los más jóvenes. Por eso hoy 25 de noviembre se ha celebrado un acto en el campus de la yutera para recordar a las 38 mujeres asesinadas este año. Por ejemplo de que el chico la tenga que controlar dónde está, que tenga que saber en todo momento dónde está, con quién está, porque no se fía de ella. No llegamos a darnos cuenta tampoco de que a lo mejor estamos metidos en una relación tóxica. Es una mala de esa pareja y aguantas y aguantas. También es la más difícil de detectar. Insultos, bromas, que a priori pueden parecer inocentes y que al fin y al cabo lo que encierran son comportamientos que en un futuro pueden derivar en la agresión física. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se recuerda a las víctimas de la violencia de género, entre ellas a Raquel, la palentina que en septiembre fue asesinada a manos de su pareja. A continuación los sindicatos han pedido acabar con los discursos negacionistas. Una dura crítica a las actitudes que bajo su punto de vista se están adoptando en el gobierno regional de coalición por parte de Vox y Partido Popular piden también que las empresas se impliquen en la aprobación de planes laborales de igualdad. El ayuntamiento ha entregado en su segunda edición los sellos Violeta con reconocimiento a las asociaciones de hostelería por su papel clave a la hora de denunciar cualquier tipo de violencia, sobre todo a altas horas de la madrugada en los locales de ocio. El mensaje que lanzan desde el consistorio es la necesidad de una sociedad más unida que nunca para luchar contra esta lacra. El grupo 8 de marzo de Carrión de los Condes va a ser galardonado con el premio Meninas 2022 en contra de la violencia machista por mantener un medio rural vivo, sostenible, soberano y solidario que lucha diario por la igualdad en especial por los más vulnerables. Un grupo que al principio aguantaba miradas críticas de otras mujeres y que finalmente se ha convertido en un ejemplo. Y en el capítulo deportivo analizamos el fin de semana que se avecina y que no comienza en la tarde de hoy. Porque Zander Palencia juega mañana, lo hace en Torre la Vega y se enfrenta a la revelación del torneo, recién ascendido de categoría y que en su campo está imbatido. Habrá presencia a Palentina, no saldrá un segundo autocar, pero seguro más de 100 seguidores en el Vicente Trueba. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día contra la violencia hacia las mujeres. Por ahí comenzamos. Raquel, asesinada por su pareja que después de estrangularla se quitaba la vida en las vías del tren, se convirtió en la víctima mortal por violencia de género número 7 en los últimos 20 años en Valencia. Su ciudad, sus familiares y amigos, sus compañeras de trabajo y la provincia al completo salían a las calles para condenar este terrible asesinato. Detrás de las cifras tan frías como necesarias para comprobar la magnitud de este problema hay rostros. Nombres de mujeres que viven en un infierno constante. Entre enero y junio de 2022 se registraron 185 denuncias. Es un 4,7% más que en 2021. También crecieron en un 5% las órdenes de protección. En estos momentos, el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, el denominado Biogen, vigila a 274 mujeres y son 37 las palentinas que tienen asignado el servicio de asistencia telefónica 24 horas para dar la voz de alarma de forma inmediata si se encuentran en una situación de peligro. Hay muchas entidades más allá de las administraciones que intentan combatir esta lácara de las 61.000 mujeres en dificultad social a las que ha prestado ayuda Cruz Roja. Más de 90 son palentinas. Además, ha ofrecido orientación y acompañamiento jurídico a nueve mujeres y 29 más se han beneficiado de su servicio de atención integral para su empoderamiento encaminado a garantizar su autonomía. Hoy lo que toca es recordar que este es un problema real que necesita de medidas reales para erradicarlo. A lo largo de la mañana los actos se han sucedido en la capital y en la provincia. Los sindicatos han sido los primeros a las 11 y media de la mañana en la plaza de los juzgados. Al margen de su compromiso, los sindicatos apelan al rechazo y a la condena de los discursos negacionistas. La ceguera de quien no quiere ver que este tipo de de violencias no solo no están remitiendo sino que año tras año, como dicen las estadísticas, pues siguen aumentando. Llamar la atención por el retroceso democrático que estamos viendo los últimos meses y los últimos años. El último ejemplo ha sido lo que se ha vivido el otro día en el Congreso de los diputados con las barbaridades que se dijo sobre la ministra de Igualdad. Esas barbaridades son también las que están sonando en este gobierno de la Junta de Castilla y León. Con pancartas frente a la patronal reflexionan sobre cómo la desigualdad genera violencia. Por eso es necesario, dicen, dar un impulso a los planes de igualdad en las empresas. Está costando que las empresas de más de 50 trabajadores se pongan a la orden del día y empiecen a negociar. Y al contrario de lo que se está vendiendo a la sociedad, pues somos las organizaciones sindicales las que estamos poniendo los recursos propios para establecer estos planes de igualdad. Instan a las fuerzas democráticas a evaluar de forma pormenorizada las 290 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la elaboración de propuestas más ambiciosas. En unos minutos va a comenzar la manifestación en contra de la violencia machista desde la plaza de Pío XII hasta la plaza del Carmen. Una protesta en la que va a estar muy presente también Raquel. Esa última mujer asesinada en Palencia, Marta Cañá. Sí, en apenas unos minutos comenzará la última de las manifestaciones convocadas a lo largo del día de hoy para luchar contra esta lacra. Está convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres y empezará aquí, en Pío XII, con un recorrido diferente al habitual y es que esta vez se dirigirá hacia la plaza del Carmen para hacer que los trabajadores, los compañeros de Raquel, la joven asesinada, en manos de su pareja el pasado mes de septiembre puedan incorporarse. Y también por la mañana en la Plaza Mayor se leía un manifiesto cargado de ojalás, buscando un futuro más amable y esperanzador con las mujeres. Al inicio de esta lectura se ha mantenido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia machista, un acto en el que representaban la liberación de la mujer con el grito, ni una más. No podemos acostumbrarnos a las cifras. El asesinato por violencia de género ha llegado a nuestra ciudad. Nos ha conmocionado. Hemos empatizado más con la pérdida de una vida. Nos ha puesto frente a la violencia machista. Tenemos la responsabilidad de decir ¡basta ya! Ojalá este 25 de noviembre de 2022 sea el último año que dejamos de contabilizar denuncias de malos tratos hacia las mujeres. Y otro ojalá, ojalá deje de ser un riesgo ser mujer. Bajo ese lema que hoy se ha escuchado con fuerza en la Plaza Mayor, también se celebró anoche la segunda edición de la gala de entrega de los sellos Violeta. El dolor en este 25 de noviembre es más intenso que nunca, muy presente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Raquel, la joven asesinada en Palencia el pasado mes de septiembre a manos de su pareja. Este año la ciudad de Palencia lo ha sufrido más directa y más dolorosamente. Por eso quiero aprovechar este acto para mostrar el respeto, las condolencias y el apoyo de la sociedad palentina a la familia de Raquel. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos. Ojalá que las hojas que mueve el viento en nuestra ciudad lleven un mensaje de esperanza a esas mujeres que hoy ven un día gris. Tenemos la responsabilidad de decir, basta ya. Acabar con la violencia machista es un deber de toda la sociedad, por eso el Ayuntamiento entrega este año los sellos Violeta a las asociaciones de empresas de hostelería de la ciudad. La hostelería se une a la población palentina para prevenir la violencia de género y pondremos nuestro granito de arena para que haya igualdad, respeto y solidaridad. Todas aquellas iniciativas que se realizan con el fin de abolir la violencia de género, desde la hostelería serán siempre apoyadas. Es como mejor podemos arraigar la violencia, que es educando a todo nuestro entorno y colaborando con el entorno y denunciando lo que creamos que hay que denunciar. Mientras desde el Ayuntamiento continúan trabajando a través de la formación, los talleres y sobre todo las casas de acogida. Intentamos poner en marcha un grupo de autoayuda. En este caso sí que es solo iniciarlo y ellas son las que tienen que tejer esa red, que tienen que ayudarse entre ellas, entonces les damos habilidades. Un recital poético musical para poner el foco en la literatura creada por mujeres. El punto final a una gala que cumple su segunda edición. Y esta tarde también nos han celebrado los premios Meninas 2022 contra la violencia machista. Un galardón que en Valencia recae en el grupo 8 de marzo de Carrín de los Condes por mantener un medio rural vivo, sostenible, soberano y solidario que luche a diario por la igualdad, en especial por los más vulnerables. Las mujeres estaban como muy relegadas a vivir en casa, pues porque había poco trabajo, a veces no había formación y tal, y entonces decidimos hacer el trabajo con las mujeres uno de nuestros ejes. Los mayores aprendemos de los jóvenes y los jóvenes aprenden un poco de los mayores. Hemos pasado por la crítica de otras mujeres que estaban en los bares del entorno de la plaza a que cada vez más personas se sumaban y también algunos hombres. Bienvenidas todas las personas a Radio Peregrina, a nuestro segundo programa de Camina Libre. La radio es un mecanismo, primero, que nos gusta mucho, nos da otra visión, nos hace trabajar de otra manera. Hemos tratado del tema de la migración, por qué migran las mujeres, el tema de la prostitución. En este medio rural, en esta comarca, creo que también es reflejo de los avances de la sociedad. Hemos crecido en derechos, hemos crecido en oportunidades. Me gustaría creer que hemos disminuido en violencia de género. Primero, el reconocimiento a esas mujeres que empezaron. También una manera de animarnos a las que seguimos a continuar. Por reconocer la valentía, la valentía de las mujeres del medio rural. Y aunque parece mentira, el 20% de los chicos jóvenes creen que la violencia de género es un invento ideológico. Además, aumenta la opinión de que la violencia es inevitable y habitual, y si es de poca intensidad, que no supone ningún problema. Mensajes muy peligrosos contra los que afortunadamente la mayoría de los jóvenes se revelan. Y así hasta 38 mujeres asesinadas este año en nuestro país. Detrás de esos números hay una persona, hay familias, hay amigos que les han destrozado la vida. No somos unas locas que pensamos en que todos los hombres son malos, sino que es una realidad. La violencia de género es un hecho, es algo que pasa todos los días por desgracia. ¿Cómo que son estos aislados? Cuando ya han muerto 38 mujeres creo que van. Y es que si empiezas a contar esos 2003 es que es una barbaridad. La violencia no son solo los golpes. Control psicológico y también es la más difícil de detectar. Es muy difícil sacar a una persona de esa situación. Llega un punto en el que lo entiendes como normal. Relaciones tóxicas, desprecios o insultos que lamentablemente todos nuestros jóvenes se han vivido de cerca alguna vez. Por ejemplo, de que el chico la tenga que controlar dónde está, que tenga que saber en todo momento dónde está, con quién está, porque no se fía de ella. No llegamos a darnos cuenta tampoco de que a lo mejor estamos metidos en una relación tóxica. Estás enamorada de esa pareja y aguantas y aguantas hasta que al final los de tu alrededor lo ven y dicen, oye, no, tienes que salir ya de ese círculo vicioso. Actitudes machistas, controladoras que siguen muy presentes entre la juventud y que o se erradica desde la infancia o luego ya son muy difíciles de corregir. Desde pequeños no se dice nunca nada y este tema es muy tabú, por decirlo así. Y se empieza a conocer ya más cuando estás en la ESO o en el bachiller. Si no se cambian las cosas desde la escuela, empezando ya solo en la escuela, pues esta inercia va a seguir. Insultos, bromas, que a priori pueden parecer inocentes porque estamos bastante acostumbrados y acostumbradas a verlos desde pequeños y que al fin y al cabo lo que encierran son comportamientos que en un futuro pueden derivar en la agresión física. Y es que ante la violencia machista, pocas bromas. Y hoy frente a los juzgados se ha vuelto a repetir esta imagen que van a ver. Medio centenar de personas apoyando a Laura, la madre acusada de secuestro, que el domingo si no hay vuelta atrás tendrá que entrar en prisión o por no entregar a su hijo al padre. La petición de indulto ya se ha formalizado y esperan a que su ingreso en la cárcel de Villanubla se posponga hasta que el Ministerio de Justicia lo resuelva. Y este que van a ver era el momento del encendido navideño. Ha sido en la capital, ha ocurrido esta misma tarde, dos millones de luces van a iluminar estas navidades la ciudad. Como es tradicional, el punto fuerte se centra en la Plaza Mayor con ese árbol gigante, pero este año y como novedad, la calle Mayor también va a contar con un espectáculo de luz y color con el que pretenden dinamizar la capital. Todas las bolas, las 150 bolas y los 90 crackers que se han colocado van a bailar al ritmo de la música en unas horas determinadas. Por eso hemos hecho la primera ruta de luz y sonido de la ciudad de Palencia para las personas que quieran puedan disfrutar de esta iluminación en su máximo esplendor. Pues ya está inaugurada la Navidad en la capital y las huertas que se ha convertido en un centro comercial Pet Friendly. ¿Eso qué significa? Pues que ya se puede acceder junto a su mascota. Lo que se pretende es mejorar la experiencia de compra de los clientes, fomentando el bienestar de los animales de compañía considerados como un miembro más de la familia. La iniciativa se implanta en todas las zonas comunes del centro, así como en aquellas tiendas y comercios que tengan visible el distintivo en el acceso o escaparates. Sin embargo, cabe recordar que según la normativa del Ministerio de Sanidad, los animales no pueden acceder a la zona del supermercado. Eso sí, será obligatorio llevar a la mascota atada en todo momento y no utilizar escaleras mecánicas. Vamos así con la actualidad deportiva. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto, porque mañana Zander Palencia se mide a la revelación de la Liga. Partido en Cantabria, en Torrelavega, contra un recién ascendido. Zander Palencia se enfrenta ante la revelación de la Léboro en esta primera parte de la Liga, el Torrelavega. Los Cantabros son quintos en la tabla justo por detrás del cuarteto que ahora mismo lidera la general. Andorra, Lérida, Palencia y Estudiantes. Recién ascendidos a la categoría, los Cantabros han hecho de su Vicente Trueba un fortín. El equipo morado no estará solo. Bien en autocar con la peña, básquet morado, bien en tren, bien en vehículo particular, habrá una notable presencia de espectadores en las gradas. Curiosamente, el grupo y mapa filipenses de la Liga EVA también juega en Cantabria, pero lo hace el domingo ante el Paz Piélagos. Del baloncesto nos vamos al fútbol. De nuevo juega fuera de casa el Palencia Cristo Atlético, pero es para estar tranquilo. ¿Y por qué? Pues porque aún no han perdido ningún partido fuera de casa, ni tampoco encajado ningún gol. Palencia Cristo Atlético, en uno de sus peores encuentros de la temporada, después de haber hecho un partidazo ante el Ibiza, que por cierto ha cesado a Ángela, viaja a Asturias para medirse al Marino de Luanco. Hay un dato más que elocuente. Los morados no han perdido partido alguno fuera de Castilla y León. Es más, ni siquiera le han marcado. Su única derrota y su único gol encajado en esta temporada fue en la primera jornada en Guijuelo. Toca volver a la buena senda de la que se apartaron los de Chuchi el pasado domingo. En tercera, el Becerril recibe en plena lucha por la permanencia al filial de la Ponferradina el domingo a las 4 de la tarde. Los de Olea inician de nuevo un calendario más asequible después de las tres honrosas derrotas ante los tres primeros. El Palencia, que ya piensa en cuatro refuerzos invernales, viaja al siempre complicado campo de la Virgen del Camino. En regional descansa el UPE Palencia. El filial del Palencia Cristo Atlético recibe el sábado a las 4 al Cuellar y el Villamuriel viaja a Turegano. Finalmente, el Club Internacional de la Amistad viaja al terreno de juego del Rayo Majadahonda sin su portero sancionado Galimbo y busca su primera victoria a domicilio. Y seguimos con el repaso de la actualidad de este fin de semana empezando por el Fútbol Sala. El Deporzil Guardo Fútbol Sala se juega este sábado en el pabellón de Lugo el primer puesto en la general del Grupo 1 de la segunda al medirse al actual e imbatido líder. El cuadro lucense hasta este pasado sábado llevaba una trayectoria inmaculada sumando triunfo tras triunfo pero cedió dos puntos ante el Juventud en Burgos. De esta manera el Deporzil Guardo Fútbol Sala recortó dos puntos a los lucenses y ahora se encuentra a tres y en un gran momento de juego y de resultados superado el bache inicial con tropiezos en Liga y Copa en Tierras Gallegas donde vuelve. En principio iba a estar acompañado de seguidores en las gradas con su fiel afición reflejada en la peña bombobrigada pero finalmente se ha suspendido el viaje programado. Eso no significa que no haya seguidores guardenses en la grada porque siempre hay una camiseta y una voz animando en cualquier campo. En Balomano el quesos cerrato Fuentes Carrionas regresa a la bombonevera para medirse a las 6 de mañana al Rodavigo mientras que el pizzería La Nona viaja a Santander para enfrentarse al Pereda. En casa juega también el Palencia 2024 que busca su segunda victoria ante el Villalba. Mañana a las 5 y media en el campo de la juventud. Así despedimos el tiempo para el deporte. Mucha suerte para esos equipos palentinos que la mayoría juegan fuera de casa. Y en cuanto al tiempo va a continuar el frío, sobre todo de cara al fin de semana. Lo vemos. Este fin de semana se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Palencia además de brumas y nieblas dispersas. Habrá temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas sin cambios en la meseta y en ascenso en la montaña donde las mínimas rondarán los 0 grados aunque en algunas localidades como Brañosera podrían alcanzar valores negativos mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 12. Habrá además heladas débiles y soplarán vientos flojos variables a lo largo de toda la provincia también en comarcas como La Vega, El Boedo o más al sur ya en Tierra de Campos donde las mínimas de nuevo podrían alcanzar valores negativos en el caso de algunas localidades. Una situación muy similar a la que se experimentará también en la zona de La Nava y sus entornos así como en las localidades situadas más al sur de la provincia como en la comarca del Cerrato donde las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 13 grados centígrados que podría alcanzar de máxima el mercurio en algunos de estos municipios. Unos valores muy similares a los que se esperan también en la capital donde el mercurio oscilará entre 1 y 12 grados y habrá nubosidad presente a lo largo de toda la jornada. Cifras muy similares a las que se esperan en los próximos días de nuevo con valores negativos en el caso de las mínimas y máximas que podrían bajar hasta los 10 reduciéndose las probabilidades de chubascos con el cambio de semana. Ha abierto el plazo para que entidades y familias puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, premio especial, premio a la originalidad y el Antonio La Fuente. 8 órganos de la provincia forman parte del Festival de Organada, Tocata y Fuga que organiza la Diputación. Será el fin de semana del 27 al 25 de noviembre en la Colegiata de San Miguel en Ampudia, en la Iglesia de San Sebastián, en Abarca de Campos y en San Hipólito, en Támara de Campos, todos a las 8 de la tarde. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Mañana regresamos con el resumen semanal y el lunes en los horarios habituales. Que disfruten del fin de semana y sobre todo cuídense. ¡Gracias!